En la revista Proceso de esta semana, aparece una carta de una compañera nuestra. Bueno, ha estado aquí en diversas oportunidades y canta, toca el requinto y arrancó con un dueto cuando eran niñas ella y su hermana. ¿Ya están adivinando de quién doy la biografía? Sí. ¿Tú? ¿De quién estoy hablando? De Miriam, pero no me acuerdo cómo se apellida. ¿Su apellido? No, no me acuerdo. Pues fíjate que es más famoso su apellido que su nombre. Yo recuerdo más su nombre. Bueno, pero como siempre las anunciaron con el apellido, ¿verdad? Así es. Sí. Se queja de que a los extranjeros se les hace caso y a los mexicanos los hacen a un lado. Pero mi querida Miriam, ¿siempre ha sido así? ¿O no? Sí. Siempre hemos sido despreciados los autóctonos. Por desgracia. Por desgracia. No. Ultimada madrastremente. Allá se los haya porque nos hacen a un lado, pero prefieren otros países, otras nacionalidades, otros lugares que tal vez sean muy lejos y por eso tiene para quienes manejan estos asuntos más atractivo. Entonces, publica una carta de protesta en la revista Proceso el día de hoy. Vamos a permitirnos dar a conocer una parte de su queja. A ver, ¿cómo dice Sol María? Pertenezco a un grupo reducido de artistas que fuimos pilares en la construcción del legado cultural y musical que tiene México por todo el mundo. Y ahora, por cuestiones absurdas, no tenemos lugares en los cuales presentarnos adecuadamente. Ni contamos con un programa cultural definido en el que obligatoriamente se nos dé espacio en los foros y medios de comunicación existentes. Siendo la única mujer requintista en México, manifiesto que es urgente que se nos permita obtener los espacios necesarios para transmitir nuestras raíces musicales a las nuevas generaciones. Reconocemos y admiramos la música nueva, pero también es necesario para nuestro desarrollo la cultura de la música tradicional, misma que puede ser tomada como un medio alterno para combatir la terrible violencia que nos impera, pues esta música cultiva valores más humanos. Es urgente que optemos por hacer uso de una de las armas más poderosas que tiene la humanidad, la música. ¿Qué les parece? Otra muestra más de cómo nos hacen a un lado, porque tienen más valor, otros idiomas, otras nacionalidades, otros colores de piel. Hay un cantante español que surgió hace unos cuantos años de un concurso. Lo presentan en la televisión. Cada vez que viene, bueno, está en todos los programas, pero en todos. Entonces, donde entrevistan, en todos lados está. Y yo no recuerdo la última entrevista de Miriam en un programa de televisión. Creo que la última fue en este programa. Es triste que nosotros mismos seamos malinchistas. Nosotros mismos decimos, ay, mira ese güerito, esa güerita. Es que no somos nosotros. No. Tampoco. Puede que exista en nosotros, pero los que provocan esto no somos nosotros. No. Habla se refiere a Luz Casal, que llega a México y que prende hogueras. Luz Casal, ¿cuánto hace que canta esta mujer? ¿Cuánto hace que triunfó? ¿Cuánto hace que su época quedó ya en el recuerdo nada más? Incluso nuevas canciones, nuevas grabaciones, creo que no tienen. Y sin embargo aquí se le sigue aplaudiendo. Y ya suena el acordeón y también la guitarra y ellos son Caín y Abel. 9-4 Toma este anillo que lleva mi nombre grabado, tómalo y póntelo en el lado del corazón. Y si al correr de los años tú me has olvidado, piensa mujer que lleno, soy el hombre que te adoró. Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro, verás al pasar. Entre cortados suspiro, y suspiro, y suspiro, queriéndote hablar. Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado, no te lo quites no, el recuerdo de mi pasión. Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro, y te miro, verás al pasar. Entre cortados suspiro, y suspiro, y suspiro, y suspiro, queriéndote hablar. Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado, no te lo quites no, el recuerdo de mi pasión. ¡Gracias!